Música Muchas cosas que hace tiempo requerían el poder del cerebro humano ahora pueden ser manejadas por la inteligencia artificial. Analizando rápidamente datos complejos, la inteligencia artificial identifica caras en la multitud o predice con precisión el tráfico para reducir la congestión. Música Japón ha encontrado un nuevo uso para la inteligencia artificial en el mundo del manga y el anime. Un servicio llamado Saichan usa inteligencia artificial para crear singulares ilustraciones de caras. Funciona de la siguiente manera. Elija su cara favorita de la primera selección que le ofrecen. La inteligencia artificial analiza sus preferencias y de inmediato crea 14 imágenes similares. Música Dibujar a mano un personaje humano toma al menos dos semanas o un mes. La inteligencia artificial obtiene los mismos resultados en solo 0,03 segundos. Música A partir de sus selecciones, la inteligencia artificial aprende sus preferencias y cada vez se hace más precisa. Son posibles millones de variaciones. Música Esta productora de juegos utiliza a Saichan para desarrollar personajes para sus títulos. Hasta ahora Saichan ha creado para nosotros más de 200 íconos de personajes. Música El dibujante japonés más famoso nos dejó hace décadas, pero un proyecto pionero de inteligencia artificial ha revivido su espíritu. Tezuka Osamo, conocido como el dios del manga, dejó más de 700 obras. Su tema recurrente era la dignidad de la vida en medio de los peligros de la excesiva dependencia en la ciencia y la tecnología avanzadas. Música ¿Qué tipo de obra crearía Tezuka si estuviera vivo todavía? Un fabricante de unidades de estado sólido decidió que podría responder a esta pregunta con sus técnicas de Big Data. Música Como experto en inteligencia artificial, el profesor Kurihara Satoshi es un miembro clave del proyecto. Nos propusimos un reto muy difícil, crear obras en un estilo tan convincente que nos hiciera sentir que el mismo artista había vuelto a la vida para dibujarlas. Para la realización de un manga, un autor humano como Tezuka tiene en cuenta desde el diseño de la viñeta al diálogo pasando por los gráficos. Pero la inteligencia artificial no es capaz aún de gestionar el proceso completo. Con más de 200 obras de Tezuka, el profesor Kurihara enseñó a la inteligencia artificial el estilo narrativo y la forma de desarrollar personajes. La inteligencia artificial escribió el borrador de una trama que podría haber sido escrita por el propio Tezuka. A partir de allí, los escritores humanos desarrollaron la historia. La parte más difícil fue la creación de los personajes. El estilo único de Tezuka empleaba sorprendentes distorsiones de rasgos y expresiones. Los lectores humanos reconocen con facilidad que estos son rostros, pero la inteligencia artificial solo ve líneas y puntos y sus intentos de crear personajes en el mismo estilo fracasaron. El equipo expandió la capacidad de reconocimiento facial de la inteligencia artificial y para que entendiera que las caras de manga representaban humanos, la entrenaron con fotografías. Tezuka observaba muchas caras humanas antes de dibujar y teníamos la esperanza de que imitar el proceso daría personajes parecidos a los suyos. La idea funciona a la perfección. Los personajes resultantes podrían haber salido del lápiz de Tezuka. Completarlo solo requirió que los artistas humanos ultimaran algunos detalles. La historia está ambientada en un futuro cercano y explora los problemas que tendremos a medida que avanza el poder de la tecnología, un tema constante en toda la obra de Tezuka. Este trabajo de una inteligencia artificial que mola el pensamiento de Tezuka lleva a un mensaje importante en un momento en que la humanidad debate cómo convivir con la inteligencia artificial.